No habrá tregua, Rusia está confirmando que no le concederá tregua, lo ha pedido Macron, lo ha pedido la OTAN, Schultz fue a rogarle así que hubiera una pausa, que ya detuvieran las hostilidades, Rusia en voz de Sergei Lavrov está diciendo de ninguna manera, si vamos a pláticas de paz, estas pláticas de paz tendrán que ser mientras Rusia avanza, es una de las de las cosas, también han desacreditado ya Zelensky, no tiene sentido hablar con Zelensky, lo estaban anulando completamente como interlocutor los rusos, por cierto que los rusos han abandonado esta semana y es importante tenerlo registrado como un hecho, han abandonado Nagorno Karabat, se retiraron las fuerzas rusas, adiós a toda una era, parece que Armenia y Azerbaiyán dicen que se van a poner de acuerdo. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos, gracias, esperemos que estén pasando un excelente fin de semana, hubo declaraciones de Sergei Lavrov, hay que recordar, como ha estado el tema Israel-Irán en la agenda, como pues uno de los puntos álgidos, durante la semana el jefe de la CIA, William Wors, compareció ante el Congreso para decir claramente, nosotros aquí lo pusimos, lo consignamos, aquí están tanto en Reporte Villamil como en Antonio Villamil, siempre estamos consignando para ustedes los temas, por eso es que les invitamos a ver diario los videos, William Wors dijo, antes del dos mil veinticuatro, si no apoyamos a Ucrania, antes de que termine el dos mil veinticuatro, derrota total, hay que rendirse, si los apoyamos pueden llegar al dos mil veinticinco, fue lo que dijo, o sea, pueden superar el año, y a ver qué ocurre el próximo, ¿no? Eso fue la declaraciones de la CIA, con una Rusia que está avanzando en el frente de batalla y Ucrania sin municiones, sin ayuda, sin apoyo, desinflándose, se espera que haya una ofensiva de primavera-verano rusa, y esta no implicará, no será suspendida si hay un diálogo. Pero, en отличие de la historia de la historia de la historia, no vamos a periodo de las conversaciones, en el periodo de las conversaciones, en los movimientos, el proceso debe ir, además, de la raza, de la realidad de la tierra, son otros, incluso, más más diferentes, y estos reales necesitan considerar, al reales de la tierra, yo имеo en y solo con deslocación y línea de сопraccionamiento. Y el acceso a la Constitución, al acceso a cuatro nuevos, старos, escondidos de nuestros regiones, esto todos deben de entender. Eran las declaraciones de Sergey Lavrov, se reunió con la prensa rusa, le dio declaraciones a Sputnik, a RT, a medios, y ahí hablaba precisamente de este diálogo. Tampoco va a ser lo que Zelensky quiera, decía no van a discutir la fórmula Zelensky, hay que ser realistas, la fórmula Zelensky habla de te retiras Rusia hasta donde estabas antes, y aquí no ha pasado nada. Y bueno, pues francamente no tiene nada asentado en la realidad. Entonces, cuando los Estados Unidos se dan los Rockets, son los enemigos en contra. confidencia y que será precioso a Rusia y a Ucrania. Pues ahí están las declaraciones de Labrador. Y por último, también desacreditaba por completo a Zelensky como interlocutor. Pero hablando de Zelensky es sensual. Hay muchas razones para eso. Su maestría, por ejemplo, los hemos citado. Vamos a perder nuestra hegemonía, la derrota geopolítica del occidente. Burrell dijo que sería muy difícil aceptar esta derrota porque la reputación será afectada. Creo que no costa nada a ellos. Pues ahí está. Sí, pues a Occidente no le conviene una derrota, pero así están las cosas. Por cierto, un cambio, un cambio que hay en la participación rusa en el tablero mundial. Las fuerzas rusas se han retirado de la región de Nagorno-Karabaz. Ha llegado el fin de esta era. Esto estaba siendo confirmado. Déjenme ponerles mientras imágenes del retiro de los rusos. Aquí están. Ahí se están yendo ya. Las fuerzas rusas se retiraron de Nagorno-Karabaz en Azerbaiyán, donde estaban estacionadas para asegurar la paz desde el final de la guerra en 2020. En una conferencia telefónica con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó los informes sobre la retirada de las tropas rusas, pero no dio más detalles. Higmec Hajivev, jefe de la política exterior de la administración presidenta de Azerbaiyán, también confirmó la retirada, diciendo que fue acordada por ambos países. Hajivev no dijo por qué se retiraban las fuerzas rusas, pero su presencia parecía superflua después de que Azerbaiyán recuperara el control de la región el año pasado. Las tareas de los soldados rusos se limitaban en aquel momento a garantizar ahora el libre plazo paso por la única carretera que conecta Nagorno-Karabaz con Armenia. Pero finalmente, pues, Azerbaiyán ocupó todo, recuperó todo, y ya no hubo necesidad de que los rusos... Bueno, ya Armenia quedó. Armenia se ha ido ya del lado occidental. O sea, ya está con Estados Unidos. Hay una ruptura con Rusia. Así es que Armenia seguirá su propio camino. Y bueno, ya está haciendo hasta las paces con Azerbaiyán. El viernes se estaba reportando que van a acordar un histórico cambio de las aldeas. Armenia acordó devolver varias aldeas a Azerbaiyán, en lo que ambas partes dijeron el viernes que era un hito importante, mientras se acerca de un acuerdo de paz después de librar dos guerras desde el colapso de la Unión Soviética. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán, Aikán Azizada, dijo que Armenia devolverá cuatro aldeas cercanas a la frontera compartida de los dos países que estuvieron supuestamente bajo ocupación desde los noventas. En Armenia, la oficina citó al primer ministro diciendo que recibe una reducción de los riesgos asociados con la delimitación y la seguridad de las fronteras. En la práctica le entregaban solo dos pueblos y medios porque Azerbaiyán ya controlaba parcialmente los asentamientos involucrados en el acuerdo. Así es que, bueno, ahí está finalmente el acuerdo que dice entre Armenia y Azerbaiyán, se van a devolver y ha quedado por completo concluido, bueno, por lo menos acercándose acercándose al fin de largas hostilidades y rivalidad. Pero como les digo, Armenia ya está del lado occidental. Se fue, no quiere nada con los rusos y los rusos, bueno, pues ya no tienen nada que hacer entonces ahí. Retiramos sus fuerzas que dicen esperan ahora sean enviadas también al escenario ucraniano. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.